Y en un momento de la conversación y le preguntamos qué tan importante fue el apoyo de la Sociedad Amigos de Isla de Paco, así ella recordaba esto, y ella dice, uy, yo estaba tocando un tarro con unas cuerdas y Ferdinand Mayer me trajo en el próximo viaje una guitarra. Entonces yo empiezo a buscar la foto y claro, miro a la niña de la guitarra y es María Auxilia. Mira, entonces conversando hoy en día con la nuera, la señora del hijo, me dice, pero si mi suegra siempre se jactaba de que ella había sido la primera Rapa Nui en tocar guitarra, entonces hasta ese punto se cruzan estas cosas que a lo mejor pueden ser anécdotas, pero es muy decidor del apoyo que tuvieron de acá. Bueno, lo mismo de trabajo para ir a investigar, nosotros fuimos a Moroa a ver qué mojitas pillábamos allá. Y bueno, no encontramos ni a Sol Margarita ni nada, pero estas mojitas fueron en el siglo pasado de la directora y profesora de la escuela, y sí recordaban a sus colegas y amigas que habían estado en la isla, y ellas también, cuando saben que la Betty y el Rapa Nui se emocionaron hasta las lágrimas porque les trajeron tantos recuerdos de misión en Isla de Paco. Y cerca de este convento estaba su cementerio, porque es un convento donde ya se van de retiro, y fuimos y empezamos a revisar las tumbas, y ahí Betty encuentra la de Sol Margarita, que también luego, he abusado un poco de esto, pero sí hago un paralelo con la foto, en esta oportunidad se fue la foto que tomó Fegelmayer en el convento de Moroa, cuando él las iba a buscar para que se fueran a Isla de Pascua. Y lo mismo aquí, que Sol Margarita le decía, supiera que él, la hija de su querido amigo, Rafael Jaua, la vino a ver al cementerio. Fue muy emocionante nuestro viaje a Moroa. Y también en la isla, o sea, ahí estamos con Alberto Otu, él era el practicante en el explosario, también de la Armada, y tenía que estar en contacto diario con los enfermos, entonces cuando nosotros le mostrábamos y él reconocía las cosas, vieron la cara de emoción que ponían, la mamá de la Betty, Ana Rafa Jango, también, ella era matrona, que también fue pecada, para venir a estudiar acá, ella se quedaba en la intendencia, que ahora es la primera zona naval, porque era la casa del intendente, que era Humberto Molina Lugo, o sea, así de unido todo. Y como les cuento, que estas cosas que uno es el súper descubrimiento que hace, para ella son los recuerdos del practicante, su marido, ella, los doctores que vinieron en esa época, en el tema del leprosario. Y para qué les digo, cuando se ven ellos reflejados o algún pariente cercano, la cara y recuerdos que les traen la fotografía que nosotros llevamos, que están guardadas en el Museo FON, que son de la colección Felbel Mayer. Bueno, como les contaba, esta memoria histórica, aprovechamos e hicimos nuestro levantamiento, que esta es la parte árida, pero es la planimetría con las dimensiones, fotogrametría de las cosas, porque con Soledad al Díaz mostramos el diagnóstico, el estado de conservación, la materialidad, el sistema constructivo que tuvieron. Es una memoria técnica, pero con corte patrimonial. Y para graficarlo un poco mejor, lo hicimos tridimensionalmente, y ahí se puede ver espacial, pabellos crónicos, cómo era su distribución, esos son los techitos, hombres, lo mismo, mujeres, lo mismo, conjunto central, cocina, lavandería y la casa prefabrica de las mojas. Todo esto nosotros lo entregamos, bueno, aquí en el Museo FON, que es el Museo de la Cultura, y lo entregamos también en la Isla de Pascua. Y ves que vamos para allá, aprovechamos y recorremos por las cuatro, cinco colegios que haya, se lo contamos a los profesores, en el museo, a quien quiera escucharlo, la verdad, esta historia. Porque si uno ve, bueno, tuvimos la suerte de ganarnos el fondar y tener el recurso para poder hacerlo, pero también estaba la materia prima que está en el Museo FON, que son las fotos, la colección que guarda Felbermayer desde cartas, la colección física de los objetos, que él hizo una gran colección etnográfica. Por ejemplo, si veía que pescaban con un anzuelo de piedra, él lograba la piedra, la horadación y hacía el proceso hasta que lograba el anzuelo de piedra. Y esa es la exposición que está en el museo, que es riquísima, a nivel mundial yo creo que es una de las más completas. Esto incluye, y yo sé que este no aparte casi lo del Moai, pero tengo que decirlo porque tampoco es coincidencia, incluye el Moai que está en el Museo FON, que fue traído en 51. Entonces si pensamos en los años que se hizo esto, que fue del 47 al 53, es total relación el alcalde con los isleños, así como regalaban estos anzuelos felices de que se trajera este Moai, porque la sociedad de amigos de la Pascua también tenía que sensibilizar mucho aquí a la población, a Valparaíso, a todo Chile, a Santiago, y contar esta cultura milenaria capaces de hacer estos Moai, que es parte del territorio chileno y no se estaban preocupando de ello. Entonces también fue una manera de sensibilizar y contar que era este pueblo perteneciente a Chile también. Y se trae en el 51 este Moai. Entonces cuando nosotros tenemos todos estos objetos, toda esta colección en el Museo FON, y sentimos que hay que hacer una devolución a la isla, nosotros lo pensamos así, como un trabajo de investigación, ir a contarlo, ir a entregarlo, no piezas sueltas que no hablan de nada, y sí una historia que se la relatamos a los mismos niños de la aldea que hoy en día ellos no lo vivieron, no lo saben, y sus padres, por lógica, no quieren recordarlo porque fueron temas graves. Entonces nosotros contamos esta historia, tratamos de entregarla de la mejor manera, lo más gráfica posible, lo más didáctica, aquí llevamos un módulo interactivo que también fue parte del proyecto, pero el traslado del módulo lo pagó el alcalde de la isla, o sea, si es el interés de ellos también, y que toca canciones antiguas con estas fotografías que yo mostré. Entonces los niños pueden ver esta historia, hicimos una interés de ansia que pasara por todos los colegios de la isla. Entonces, cuando uno logra ver los porqués de todo lo que pasó, se arma todo un vínculo y queda todo unido. Cuando el alcalde Pedro Atán se enferma, que era el que retornó el Moai aquí a la Sociedad Médica de Isla de Pascua, sale en el diario, el alcalde de la isla está enfermo, lo están atendiendo aquí en Valparaíso, el doctor Gajardo Tobal, quien fue impulsor del Museo Fonky, fue ilustre de Viña, entonces, es una amistad la que ha dicho un trabajo en conjunto. Bueno, por eso hicimos este trabajo, en honor al contar con la posibilidad de los objetos y archivos que hay en el Museo Fonky, y poder viajar a la isla, que tenemos el registro testimonio físico del único Lebrus Ayer que hubo en Chile, para dejar esta memoria técnica patrimonial en manos de acá, de aquí hay que ir a leerlo, y de los isleños también. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos las gracias a Tania Basterrica por su interesante exposición, un tema en realidad muy desconocido y muy lleno de mitos, de historias, que a veces no, en realidad no tienen un sustento histórico, y que nos lleva quizás a pecar de ignorante y mantener cierta historia, cierta imaginario de cosas que en realidad no han sucedido. Y el vínculo continuo que ha habido con Isla de Pascua, sobre todo desde el Museo Fonky, desde la fundación, cierto, de los amigos de la Isla de Pascua, que tiene una relación directa con ellos. Bueno, vamos a dejar abiertas las preguntas. ¿Tú mencionabas que hay, el trate, el trate del agua? Sí. ¿De dónde se acaba el agua? Miren, el agua se recopilaba de la lluvia, los volcanes también son una fuente de agua, rano es mantener, eso significa así como mantener el agua, por eso los nombres todos se llaman rano caos, rano araraco. Y hay salidas de vertientes naturales que dan al mar, entonces ellos reconocen cuáles son los lugares donde sale esa agua, ahí está ya mezclada y es un poco salobre, pero en esos lugares, de esas tres fuentes, se recupera agua. También la isla está llena de cuevas y conducto por debajo de la tierra, pero que tienen estos afloramientos de agua. Entonces hay que saberlos encontrar, pero el trabajo grande fue hacer la canalización para que el poblado tuviera agua potable. Sí, ese fue el trabajo. Pero de ahí sacan el agua de esas tres fuentes. En la parte histórica, yo soy ex-alumno de los agravos de la zona de Viña, y en la época que yo estaba en el colegio, la mayoría de los padres eran franceses. Y siempre nos contaba la historia del padre de Daniel, que perteneció a la congregación y que fue a preocuparse de los reprodosos, pero no sé si se fue en Taí y en la Polinesia, y si llegó a la isla de Parque, no se me acuerdo. No sé si este marco, no, se fue. Pero creo que Betty, no sé si el padre de Amiens llegó a la isla de Pascua. No, solo Tahiti. Solamente tuvo en Tahiti. Solo Tahiti. Es que había una gran relación entre Isla de Pascua y Tahiti. El escritor Enrique Buster, que me prestó el libro aquí mi amiga, se me ha perdido la obra, aquí, él hace un viaje a Tahiti, y en un momento queda muy contento al que le pasan una moneda, esto antes de la anexión, le pasan una moneda y en Tahiti le dicen Manu Money. Entonces, el Manu es pájaro. Entonces, él mira el Manu Money y era una moneda con el pájaro, que era el del escudo aquí chileno y todo. Entonces, ahí se ve la relación que había entre Tahiti y Chile continental, y que en su momento. Entonces, sí, siempre hubo movimiento, pero Betty no tiene el registro del padre de Amiens que haya ido a Isla de Pascua. Gracias. ¿Qué pasa en el micrófono, por favor? Es que no se escucha, espera un poquito. Minutito. Un minutito. Es que si no, los demás no... Tiene que ir instantes desde la Isla de Pascua a Tahiti, de Isla de Pascua a Chile. ¿Sí? Sí. Allá la señora... Espera un poquito que... Yo quería preguntar que en la visita de su señor Hedward me pido al padre Estrella, el edicto Estrella. Todo. Bienvenido Estrella, Estrella. Sí, bienvenido Estrella. Tanto que estos diálogos que yo saco ahí, que no los leí textual, pero que dice que es un lugar humano y se emociona hasta las lágrimas, lo escribió él. Ya. Sí. Porque lo ha entretenido que Monseñor Hedward, que era obispo cachense, le piden, en vista que ha ido a la Isla Pascua, le piden que vaya a la Isla Mocha. La gente está ese...